Martes de Salud, ya está con nosotros el endocrinólogo Sergio Mesa Mendoza. Un gusto que esté con nosotros esta semana. Doctor, buen día. Como todos los martes, un gusto entrar a todos los hogares que nos favorecen con su atención. Mire, hablamos el programa pasado sobre la osteoporosis, el concepto que voy a estar repitiendo de que la osteoporosis es una enfermedad que empieza en la infancia. Y me llegó un mensaje de que, porque yo dije que todos los niños deben de recibir suplementos de vitamina D y productos lácteos, quesos, tortillas, que les aportan calcio. Y me preguntaba una madre de familia de que a partir de qué edad a los niños se les debería de dar vitamina D. Bueno, la respuesta es muy sencilla, desde el momento que nacen. ¿Por qué? El 60%, 6 de cada 10 personas en México son deficitarios de vitamina D. No tienen suficiente vitamina D porque nuestra dieta es pobre en vitamina D. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, porque siempre le estamos sacando la vuelta al sol, porque el sol es la principal fuente de vitamina D de nuestro organismo. Aporta el 80% de la vitamina D que tenemos en nuestro organismo. Y si le sacamos la vuelta y si usamos protectores solares, pues eso empeora, disminuye mucho la producción de vitamina D. Entonces, desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque la mamá es deficitaria de vitamina D. Si tú tienes poca vitamina D, como madre que está concibiendo a un bebé, pues le puedes dar poco, ¿verdad? Entonces, por eso, las mujeres embarazadas deben de recibir suplementos en dosis un poquito más elevadas de vitamina D durante todo el embarazo. O incluso en el estado ideal antes de embarazarse. ¿Para qué? Para que le aporten vitamina D al recién nacido. Porque los recién nacidos son deficitarios de vitamina D. Incluso cuando nacen se recomienda por parte del pediatra que salga por lo menos 10, 15 minutos a exposición al sol. Que les dé el sol a los niños, es una cosa excelente, sáquenlo al sol. Aparte que el sol produce vitamina D, pues produce una estimulación en el estado de ánimo. Que los niños también lo perciben, nada más que no lo dicen. Pero produce un estado de ánimo de ver el sol y el cielo azul. Es que los niños ya traen un ánimo excepcional. Sí, por supuesto, son una maravilla. Dije en una ocasión, o yo creo que la vez pasada, que una casa donde hay niños no puede envejecer. Es una casa que se conserva joven y se mantiene. Entonces, a partir de que los niños nacen deben de recibir vitamina D todos. Decía también que hay formas de administrar vitamina D de una forma muy sencilla, en gotas. El niño lo toma hasta como un juego, las gotas. Y afortunadamente las gotas, pues las toleran bien, no saben mal ir los niños. Y mamá, mis gotas. Y ya el niño está garantizando que cuando llegue a la edad adulta, a esa edad de los 30, 35 años, en que disminuye la calcificación de los huesos, esa disminución en la calcificación de sus huesos le afecte menos. Al afectarle menos, sus huesos van a ser más fuertes, no van a ser tan frágiles y su riesgo de fractura, pues va a disminuir mucho. Nosotros queremos a muy largo plazo que la osteoporosis sea, si nos aplicamos como sociedad, en un futuro la osteoporosis va a ser una enfermedad que va a ir desapareciendo. ¿Actualmente está muy presente esta enfermedad ahorita entre los pacientes, doctor? Sí, sí, el 50% de las personas mayores de 50 años tienen una disminución sensible. ¿Hombre y mujer? Hombres y mujeres. En las mujeres es más severo, porque en las mujeres el impacto de la menopausia es mayor. Cuando viene la menopausia, la decalcificación se acelera, cae así en caída libre, la pérdida de calcio de los huesos y pues eso la somete a más riesgo. Pero no nada más los niños, a cualquier edad los jóvenes, hay que también el concepto, un joven que tiene 15, 16 años, pues que reciba vitamina D, ¿por qué? Porque va a tener 20 años de optimizar esa ganancia de calcio en sus huesos y va a tener 20 años en los que cuando llegue la edad de disminución de calcio de los huesos, le afecte menos y sea mejor protegido. Entonces, a cualquier edad hay que estar tomando vitamina D. Eso es respecto a la salud ósea, la vitamina D. Pero la vitamina D tiene muchísimos otros efectos extra óseos que son muy benéficos para nuestra salud. Preguntaba una paciente, ¿y cuánto tiempo la voy a tomar? Toda la vida, toda la vida le va a traer beneficios a su salud, le va a prevenir muchas enfermedades y aparte pues tomar una pastillita con un suplemento. Ya tomarlo como algo cotidiano que es parte de nuestra alimentación podría ser. Nos hacemos la vida fácil y nada, tomamos... Pues muchísimas gracias doctor por estar con nosotros esta mañana y traernos uno de los temas importantes que también pues están generando interés entre la población sinaloense, principalmente a los que tienen niñas y niños porque pues es para tener un mejor desarrollo. Ojalá que todos los niños tomen vitamina D, su suplemento y ojalá que los parques se llenen de niños todas las tardes y todas las mañanas para que los niños se aprovechen de nuestro maravilloso sol que tenemos en nuestro estado. Y la actividad física que es fundamental en estos momentos. Lo esperamos la próxima semana. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos a acompañarnos. Pausa y regresamos. No hemos dicho1 sus Al. Esquestra ch kaloma y regresamos en el abrazo pyramido. Salgo y regresamos. Venimos a faithful a todos la쪽에 пой a través de français. ycloudar con miоки fin. No lo esperamos.